Tauro, los románticos, sensuales y apasionados del Zodíaco. Y sí, mis angelitos, tenemos a Tauro que son románticos, sensuales, estables, confiables, adorablemente tranquilos, amigos y muy buenos cómplices. Pero también son tercos y de cabeza dura. Si se les mete una idea en la cabeza, mis angelitos, no hay manera de hacerlos cambiar de opinión. Si ustedes ven blanco y ellos dicen negro, prepárense para reconocer que es negro. Pero no solo son tercos. Efectivamente, cuando decimos apasionados y sensuales, dice uno ¡guau! Pero fíjense que son muy difíciles de atrapar, ¿eh? Porque ellos son muy cautos y piden mucho para poderse enamorar. Así que la pasión es explosiva, la dejan fluir. Pero el compromiso, no, no, mis ángeles, ese sí que se tarda un poquito. Sin embargo, creo que Tauro es uno de los más apasionados y sensuales del Zodíaco. Y yo sé que deben de estarse preguntando, pero si son súper tranquilos y parecen que no pasa nada. Si esté temblando, ellos dicen calma, calma. Ahorita vemos qué hacemos. Oye, pero se está cayendo la casa. Pues sí, pues sí, pero si corremos o no corremos, va a pasar lo mismo. Vamos con calma, ahorita nos salimos. Pues esos angelitos que se ven tan tranquilos, tan apacibles. Mis angelitos, estas adorables criaturas, requieren que llamen a los bomberos antes de salir con ellos. Y sí, sí, con ellos y con ellas. Solamente que las mujeres son un poquito más recatadas. Pero no por esto, menos sensuales, menos sexys, menos arrolladores al momento del amor. Y sí, yo sé que se dice por ahí que los dioses de fuego son los más apasionados del Zodíaco. Pero créanme, mis angelitos, que Tauro no les pide nada. Hay donde los ven tranquilos son, ahora sí que la combinación perfecta de romanticismo, sensualidad y pasión. Sí, sí, así tranquilitos, tímidos en ocasiones, pausaditos para hablar. Ay, 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 mis angelitos. A pesar de que no se ven tan atléticos, ni se ven tan dinámicos y llenos de energía, como un Aries, por ejemplo, que es otro de los más apasionados del Zodíaco, pues déjenme decirles que Tauro tiene para ofrecer a sus parejas pasión de primerísima calidad. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, abuela, si nos habías dicho que Aries era tremenda cosa? Pues sí, nada más que Tauro también es el rey del romance. Ellos los pueden llevar del piso al cielo con una suave melodía, mientras les susurra al oído palabras que los van a hacer que se sientan personas únicas y geniales. Tauro dice cosas que uno quiere escuchar. Y, por supuesto, mis angelitos se ocupan de que uno esté muy cómodo. No dudes ni por un momento que te van a crear una atmósfera extremadamente romántica. Sí, sí, como esas sacadas de las películas o de las novelas del corazón. Porque si algo es romántico, eso le va a encantar a Tauro. Además de que romanticismo y pasión van de la mano con Tauro. Para mí, sin duda, creo que Tauro es uno de los mejores amantes del Zodíaco. Aquí no sé si recuerden que con frecuencia digo yo que lo voltean a ver a uno con esas miradas de terciopelo. Porque es justo así, son suaves en su trato, son generosos al momento de estar en conquista. Y si bien es cierto que hay que tratarlos con pinzitas y algodones, porque si los contradecimos o se nos ocurre de tontería herirles el orgullo, pues mis ángeles, ahora sí que recordando al galanazo de Mauricio Garcés, ellos también nos van a decir, nena, me acabas de perder. Porque tienen un orgullo muy sensible. Pero de que son mis ángeles, sin lugar a dudas, unos de los reyes del Zodíaco en cuanto a lo que amor se refiere, no lo duden ni por un momento. Pero bueno, aquí Tauro no necesita mucha explicación porque es simple y sencillamente son excelentes. Así que mis ángeles, hasta aquí me quedo con Tauro. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, suscríbanse a mi canal y compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y antes de que se me enojen, los invito a ver el video del intro. Si no hay sentido del humor, definitivamente yo no les recomiendo este video. Bueno mis ángeles, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Y nos vemos en el siguiente video con Géminis.